bueno pues mi gente sean muy bienvenidos a otro vídeo más para ganar los aventureros de salvador y bueno pues mi querida y hermosa gente en el día de hoy me encuentro aquí con don alexander y don roberto bueno el don roberto ahorita está atrás de cámara pero don alexander cuéntelos que los tiene aquí unos jocotillos jocotillos ajá don alexander usted dijo que en el día de hoy dijo vengo preparado con un vídeo que les va a encantar a los suscriptores así es que dígalos de qué se trata bueno pues les voy a explicar de qué trata el jocote pues bueno pues el jocote es especie originaria de centroamérica y méxico pues este se encuentra en el caribe tropical y este eso va ya este la hoja del jocote no este el jocote contiene las vitaminas es una fuente de agua y minerales baja y éste también tiene calcio hierro y nutrientes bueno para buen funcionamiento del organismo y en la hoja del jocote también sirve pues para para sirve para tratar la úlcera y este la fiebre y la fiebre este heridas este también piel también para la piel heridas y quemaduras ok para eso sirve la hoja bueno pues entonces este don roberto aquí lo tenemos vamos roberto así es así estamos vamos roberto siempre con todo echándole ganas a la jocotera en la jocotera y pues don alexander qué bonito relato la verdad y eso creo que le falta todavía verdad y también pues el jocote también sirve pues para hacer conserva para comerlo así machucado también que corten va tiene razón y cuéntanos el relato más del jocote sólo eso de sólo eso encontré pues toda la información que me han dado a mí en la escuela esa es la información bueno entonces don alexander esa fue todo bueno pues así es bueno corten jocote pues muchachos y los preparamos y los vamos a ir a preparar miren mi gente miren qué rico jocote la verdad cien por ciento saludables estamos en el árbol de jocote como ustedes pueden observar allá hay casas bueno están buenísimos también aquí tenemos la playa por ahí queda la escuela miren ahí está el papá de don alexander hoy por aquí viene el papá de don alexander como ustedes saben pues él trabaja en lo que es en la escuela aquí es la escuela miren buen relato los acaba de dar don alexander del jocote miren buen relato los acaba de dar don alexander del jocote y este niño ha estudiado ahora para eso aquí en la escuela va así después aquí es bueno aquí son los baños más para allá está toda la escuela pero no vamos a poder grabar todo porque regañan así después que de un chayo nosotros lo dejamos vamos a seguir por aquí con el vídeo porque no va a ser que lo regañan así es que que seguimos bueno muchachos entonces mi gente creo que vamos a hacer una pequeña pausa o quien se va a montar arriba el palo va entonces mientras yo me quedo platicando aquí con don roberto qué le pasó don ronal espino bueno aquí don ronal se acaba de espinar con lo que es pues la espina bueno mi gente entonces estamos aquí bajo los palos de jocote si ustedes saben pues o muchos que viven o vivían aquí en el salvador ahora están en tierras extranjeras ustedes saben que el jocote se puede ser preparado machucado con sal limoncito y chile del guache y al guaste que así lo venden o sea mucha gente los vendedores así va mucha gente anda en las calles vendiendo lo que es el jocote más que ahorita estamos en el tiempo ya del jocote que ya se está dando al igual del mango ahorita el mango pues como ustedes saben el jocote se puede hacer también conserva de jocote que es muy rica este además con un chilatillo allí pues la verdad muy rica la verdad pues esperando el dios y vamos a ver si hacemos este conserva pero no ahora no que tal vez otro día de jocote a ver si la podemos hacer este y bueno pues mi gente como ustedes saben el jocote ya como lo dijo un alexander es muy bueno la verdad pues que muy 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 rico el jocote y me encantó y me gustó esa explicación que dio don alexander sobre el jocote así es que mi gente aquí regresamos cuando tenemos ya los jocotes cortaditos así que pueden observar que aquí está el árbol miren ustedes lo pueden ver verdad los jocotes 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 ahí están miren hay equilibrio tiene Roberto pongas la cachucha Roberto yo hasta puedo bailar vos ¿Baila pues? Baila a la mamá ¿Baja don Alexander? Los jocotes, los jocotes Ahí vienen los jocotes, miren mi gente Los jocotes, los jocotes Los jocotes, los jocotes, los jocotes Bueno mi gente, miren Estos fueron los jocotes que logramos cortar, miren Que riquitos Riquísimo va muchachos, miren va Delicioso Bueno pues, y ahorita vamos a proceder Para la casa donde Alexander A comerlos, así que vámonos caminando muchachos Agarra el guacalito Y vámonos Dilele van a Alexander Los vas a botar Los recogemos Pasa pues Pasa pues Los vas a botar Ya no basta mi cabeza ya No se puede No se puede Agarre el laggado No agarre el laggado Dale pues No se puede O sea, ¿tú te le puso la cabeza? Un gran jocote me cayó hasta como que me hizo la cabeza miren hay donde vive en alexander buena casa no mentiras hay donde vive en alexander y vos por allá abajo vamos a pasarlo por allá bueno mi gente como pueden observar aquí don alexander ya está lavando lo que son los los mangos los bocotes los bocotes entonces pues éste ahí están los bocotes miren mostralos vamos a ver muchachos vamos a ver muchachos donde vamos ahorita comerlos a prepararlo los vamos a machucar bien nos vamos a machucar está bueno y que me dijo mejor así sin machucar bien machucadita para que miren más mejor perfecto no ya tengo el trí para que salgamos los tres no ya vamos a comer los tres ajá don alexander y aquí que está haciendo aquí le vamos a machucar los bocotes vamos a machucarlos así ya no había eso jamás en mi vida había esto pobrecito ah si mira a ver grandes palos de parras de huerta el palito de coco donde está la sábila aquí está la sábila también la saliva se acuerda que allí compramos sábila es la saliva vamos a ver el arte que se va a echar ahora ya la vamos viendo yo digo que así se rompe la bolsa no es que se va a ver si yo lo he hecho así ya me voy a ir sacando lo que ya estoy machucado 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 ajá que pasó don roberro estaba machucando alexander preparando los jocotes para comer todo un platoso salvadoreño él los va a preparar los jocotes para que yo y roberto podamos comer yo no no usted no usted solo los va a preparar así es que este don rober venga aquí vení porfa vení porfa cuando llegue a 12 lo corta voy a sacar el tripax chander estamos ven que va al niño ha tan lindo está lindo el niño chander chander como se llama ese niño o sea ese perrito mejor pitufo vos te llamas pitufo no? vos te llamas pitufo? es de un Alexander Pineda Pineda aquí está preparando los jocotes a como venir usted esta bolsada de jocotes don Alexander? la regalara fíjese no pero si usted fuera vendedor no se depende pero pongamos ahí pues cuantos cuantos? porque cuando no hay vaya cuando no hay mucho digamos que ahorita no hay mucho cuantos los vendiera pues? todas las bolsadas? no se porque nunca sabe cuantos los vendiera yo? cuantos? unos cincuenta nomas tiene que venderlos a dos dolares mo si? unos tres porque si porque los jocotes tres jocotes por las cobras dan en los buses va por丸 Alexander entonces regresamos en el próximo video zaliciones chau chau ademas ¡Gracias por ver!